A veces voy y a veces vengo Cuando te miro se me para el tiempo Buscando siempre la manera Pero nunca me salió es que me quema Esto que llevo dentro Y es que me pone tierno Y no lo puedo controlar Es que mi viso eres tú y no lo puedo cambiar He ido así que hasta psicólogos Esta noche nuestro reportaje comienza En la finca de la Concepción de Marbella Tenemos la tuna aquí detrás Y la gente pasando por el fotocop Porque empieza la 28 gran cena de gala Del Club Rotary Saben ustedes que yo soy león Pero los Rotarios también hacen una labor benéfica A nivel internacional Bueno pues como cada año esta gran gala Se presenta en este idílico lugar Fresquito con la gente bien vestida Elegante y mi compañera Eva Galvez También está por ahí Que va a entrevistar a algunos de los invitados Que esta noche vienen Yo voy a intentar hablar con la nueva presidenta Este año nuestra compañera periodista Bárbara de Cárcel Está por aquí detrás Recibiendo a los invitados Vamos a ver que nos cuenta Que han hecho durante este año Después del cóctel se pasará a la gala Como siempre espectáculo Y nuestra compañera Eva También hablará con algunos de los invitados Que hoy vienen aquí Así que aquí empieza este reportaje En esta gala número 28 Del Rotary Marbella Bueno que alegría encontrarme Con mi queridísima compañera La Saeco amada Muy buenas noches Buenas noches Miren ustedes que elegante viene ella Cómo se nota que el matrimonio Te está sentando bien Sí, gracias ¿A que sí? Bueno has estado unos días en Italia Y has estado de vuelta aquí Porque tenemos mucho trabajo Muchos eventos que cubrir Sí, sí Estuvimos en Toscana Pero Toscana En el Forte de Marmi En donde está la playa Y hemos pasado muy bien Muy romántico, ¿no? Muy romántico Pero ahora tenemos muchos eventos Como ustedes saben Tengo, bueno Starlight Festival Starlight Festival Que Corfe Project Está haciendo mucho trabajo ahí, ¿no? Sí, yo soy una delegación pública De Starlight Festival y Gala Y nosotros tenemos Todas las noches fiesta En la cantera Y también ¿En el Lounge Grat se llama? ¿Cómo se llama? Sí, Starlight Lounge Ah, Starlight Lounge Sí Y hoy, esta noche Bueno, yo voy allí Después de Rotary Club Gala Porque tengo que estar aquí Porque soy lotaria Tú eres León Sí, sí Pero somos primos hermanos Sí, somos hermanos Deducamos mucho para benéficos Y porque hay Disfile de moda De Gómez y Morena Esta noche Bueno, yo creo que Es muy interesante Y el verano está siendo Allí en este lugar En este Lounge Donde todo el mundo Se encuentra para pasarlo bien Pero bueno Hoy estamos En esta gala Número 28 Del Club Rotary Me gustaría que me contaros Un poquito Bueno, cómo ha sido este año Con la Marta Y nueva presidenta Sí, tenemos a Bárbara Como nueva presidenta Y tenemos mucha ilusión Porque hoy, esta noche Recibiendo muchos Muchos Rotarios También invitados De Rotarios Y familia de Rotarios Como siempre Seguramente vamos a tener Casi 400 personas Bueno, bueno Entonces se puede decir Que es una de las galas Más grandes Con más gente que hay, ¿no? Sí, sí Todas las noches No, todos los años Siempre tenemos Casi 400 Y mucho éxito Y porque colaboración De vosotros El Club de Río También Y todos los Rotarios Aquí en esta zona Bueno, muchas gracias Para cubrir nuestro evento Como todos los años Como nosotros siempre decimos Es una asociación internacional Que ayuda No sé si esta noche ¿A dónde va a ir destinado Lo que se recaude? No, para toda la recaudación Van a ir los proyectos De Rotary Club A los proyectos internacionales Que hay Bueno, la verdad Es que eso la gente Debe de saberlo Porque es muy interesante Y después nos encontramos Aquí en la finca De La Concepción Donde se viene haciendo Habitualmente Un sitio Como yo he dicho antes Muy fresquito Muy verde En la montaña De aquí de Marbella Elegantísima Y a mí me encanta Entrada Porque es como Digamos Una casa privada Finca grande A mí me gusta mucho Y tenemos espacio Escenario grande Entonces Bueno Es mi favorito Bueno Es Tengo muchos Eventos benéficos Favoritos Pero obviamente Este es Lo más importante Para mí Como lotaria Porque tengo Me siento muy orgullo Orgullosa Para estar Forma parte De Rotary Club Bueno Aquí va a empezar La fiesta Y a mí Pues miren ustedes Que vamos a bailar Ya la aguanta la mera Pero seguramente Que después En la fiesta Que va a haber allí A lo mejor bailamos Y todo Como en tu boda Que bailamos mucho Sí, sí Muchas gracias Guapa Muchas gracias Buenas noches Manuelito Los ojos de la cámara Que nos acompañan Esta noche Y yo Vengo haciendo Un periplo Buenas noches Don Salvador Guerrero Discúlpeme Que lo retire De la conversación Vienen muy elegantes Es una noche Espectacular Sí, sí Efectivamente Es una noche Especial Y muy agradable Bueno Me da mucho placer Porque Don Salvador Guerrero Es parte de casa Porque es abogado Y además está En los hogares De muchísima gente En Marbella También pertenece Al Club Rotary Y también No pertenezco Al Club Rotary Aunque soy simpatizante Y acudo normalmente A estas fiestas A estas galas Sí, sí Porque Bueno Tienen una finalidad Que de alguna manera Vale la pena apoyar Pues sí A lo largo del verano Se suceden muchas galas Solidarias en Marbella Y yo me alegro Que ustedes dejen Los despachos Que deben de estar concurridos Digo por la cantidad De cosas que suceden Y acudan precisamente A ayudar Porque esto luego Se reparte Entre los más necesitados Sí, sí Pero de todas maneras En el verano Suele decaer Un poco la actividad Laboral ¿No? En nuestro Por agosto Por agosto Por agosto Que empieza a ser INAVI Pero muy bien Me alegro mucho De saludarte ¿Para qué sirven Estas noches de verano Propias Preciosas En un marco incomparable Como la finca de la Concepción Si no es para reunirnos Y en esta ocasión Rotary También Rotary de Benavis No Fundamentalmente Esta es la fiesta Organizada por el Rotary de Marbella Pero Venimos Rotary de todos Los otros Pues explícale un poquito A lo mejor al público Porque hay gente Que no sabe precisamente Cuál es el cometido A lo mejor De vuestras reuniones Pues La verdad La recaudación de fondos Para luego Durante el año Poder dedicarnos A hacer Las obras Las que nos interesan Ayudar en proyectos De servicio Y entonces Por eso nos reunimos En ocasiones así En ocasiones de otra manera De manera de poder Encontrarnos Prever el futuro Y poder hacer proyectos Para el futuro Que nos necesitan En muchos lados Pues un futuro Que es la globalización Porque por el acentillo Ya han visto ustedes Que hay gente De todos los lugares En el Club Rotary ¿Verdad? Sí Es que los clubes Rotary Están en todo el mundo Prácticamente En todos los países Del mundo Y aquí tenemos Un montón de invitados De distintos lugares De toda España En este momento Muchas gracias Es un honor Y un placer Para mí Presentarles A Juan Manuel Arenas Que además Es gobernador De un distrito Que él nos va a explicar Cuál es Porque parece ser Que Rotary Club Está dividido En tres distritos Que controlan Tres personas Durante un año ¿No es así? Buenas noches Sí Rotary Está Asentado En 153 países Y Se divide No por países Se distribuye Por distritos Hay 518 520 distritos Y En España Hay tres distritos Uno es el Mediterráneo Desde Tarragona Hasta Ceuta y Melilla Toda Andalucía Murcia Comunidad Valenciana Y las Islas Baleares ¿Quién es el que le corresponde A usted en este caso? Por eso es todo Usted esta noche Aquí en Marbella Apoyando a Club Rotary Que una vez más Porque se reúne mucho A lo largo del año Ustedes Para ayudar Bueno pues para dar y recibir Para que no se corte la cadena Bien Yo he venido a Poratún Y a ver al Duque Yo a mediodía He venido a trabajar Con un club De Fuengirola Mijas Y Dado que hoy El viaje a Murcia Ida y vuelta Es muy duro Es muy duro Yo vengo de Murcia Es muy duro Entonces me quedaba a dormir Y sabiendo que estaba La gala del Club de Marbella Hice coincidir el viaje Para trabajar con Marbella Mijas Perdón Con Fuengirola Contrario de todas las demás Organizaciones Digamos de servicio De amistad De ayuda Porque aquí Hay un principio De clasificaciones Cada profesional Representa Su ocupación Dentro del club Y aquí se entra Por invitación Donde haya Un club rotario La comunidad Puede estar tranquila Porque hay unas personas Que se van a dedicar A ayudar a los demás El objetivo de Rotary No solamente es Ayudar a los demás En cuestiones materiales Como es la de esta noche Sino que Pretendemos hacer Un mundo mejor Pretendemos que todos En su profesión En su empresa Ayuden Y traten a los demás Como les gustaría Que les trataran a ellos Nosotros somos Porque normalmente Ustedes son una asociación De empresarios Disculpe que le corte Vale Hay mucha gente De la población Muchos telespectadores Que a lo mejor Han oído hablar Evidentemente Porque ustedes Se caracterizan Por tener también Las ciudades Que son rotarias Normalmente tienen Una plaza O tienen una fuente Una fuente no Tenemos una rueda Tenemos un monumento Que recuerda Que en esa ciudad Hay un grupo de personas Que están dispuestos A ayudar A esa ciudad Y a la comunidad mundial A la que sea Un mejor lugar Para vivir Y además Ustedes Entre ustedes También será muy importante Porque Se conocerán Una red de empresarios Siempre Con ideas creativas En fin Es un momento difícil Para el trabajo Cuando usted me dice Para ayudar a los demás ¿Cómo nos podríamos Dirigir a ustedes? Sí Es muy sencillo Nosotros nos reunimos En locales abiertos Al público En restaurantes En hoteles No tenemos Templos Entonces cualquiera Puede encontrar En internet Una guía De donde se reúne Cada club Y se puede dirigir A ese club A través de internet O simplemente Conociendo algún rotario Porque todos Estamos aquí No nos escondemos Yo pienso Ustedes Al decirme como empresarios Pues como empresarios Y profesionales Yo soy ginecólogo No soy empresario Entonces Nosotros lo que pretendemos Es Unir En diferentes clubs Aquí hay muchos clubs En la Costa del Sol En mi ciudad En Murcia Hay dos clubs Aquellos líderes De la profesión Y de la empresa Para que Los ideales de Rotary Los trasladen A su profesión Y a su empresa Y La empresa Los problemas De las empresas Que puedan ser Solucionables Los lleven Al club Cuando digo líderes No quiero decir El más rico El más guapo O el más listo Quiero decir Aquella persona honorable Que es respetada En su entorno profesional Que está dispuesto A dar Un poquito de su tiempo Y a lo mejor Un poquito de su dinero Para ayudar a los demás Para hacer que Su comunidad Sea un mejor lugar Para vivir Como antes me decía Gabriela Con la previsión De futuro Que es algo que quizás Bueno ustedes los médicos Antes que curar Y usted Que trae hijos al mundo Esa sería la previsión De futuro más importante No entiendo bien la pregunta Porque Gabriela Me comentó Que ustedes Cuando se reúnen Normalmente siempre En sus reuniones Aparte de ayudar y todo Previenen también Aquellos problemas Que puedan suceder en el futuro Y desde una forma profesional Y empresaria Mirar hacia adelante En su caso Usted es ginecólogo Trae hijos al mundo Nosotros lo que Sí pero yo eso No puedo traerlo al club Ni puedo llevarle al club El traer hijos al mundo El ideal de servicio Pero si su persona Pero si yo Su persona que ve esa vida Yo lo que puedo hacer Como yo soy secretario general De la sociedad ginecológica murciana Hace muchísimos años 16 años Yo si puedo hacer Que el implantar Las más elevadas normas de ética Que es lo que pretendemos nosotros En nuestra profesión Y nuestras empresas Se lleve a efecto Y yo puedo influir Para que el que sea un golfo Pues se le ponga la mano encima Y el que sea un hombre Que tiene un carácter irascible Y no trata bien a sus pacientes Por ejemplo Decirle Oye mira Tú debes tratar a todo el mundo Como te gustaría Y te tratarán a ti Cada paciente que tú tengas delante Cuando no sepas qué hacer con ella Si es cesárea o es parto O le pones un forces Tienes que pensar Qué harías con tu mujer Si fuera tu madre O si fuera tu hija Entonces Esto es lo que Rotary Pretende trasladar a la sociedad Que este sea un mejor lugar Para vivir A través De la unión De los profesionales Que pretenden Tratar a los demás Como les gustaría Que les trataran a ellos Esto es Rotary Bueno pues muchísimas gracias Porque habrá muchos telespectadores Que esta noche Se acostarán sabiendo algo más Acerca de su club Que muchas veces Aparece Bueno pues Por el trabajo Que ganó Por el Exacto Muchísimas gracias Porque yo misma Me he enterado de más Si bien conozco a muchos miembros Pero las prisas Gracias África León Buenas noches Estás preciosa Manuelito Los ojos de la cámara Que nos acompaña esta noche Por favor Échale unos ojos preciosos Pero bueno Compites con las estrellas Siempre lo haces Te cuento tu sonrisa Para empezar Que luce mucho Que brilla En esta noche De verano maravillosa En nuestra querida Marbella Que es siempre un placer Estar aquí En nuestra ciudad Y sobre todo Apoyando causas benéficas Que benefician A la gente de aquí Porque esa es La misión Del Rotary Club Internacional Del que soy orgullosa Miembro Desde hace ya Pues Casi 10 años Entonces Nos sentimos Siempre felices De poder compartir Con todas las personas Que vienen Una noche Una gala Que tiene ya una solera De 30 años Y que se celebra En un sitio emblemático Y muy especial Como es la finca De la Concepción De la Letitia Muy felices Voy a darte la enhorabuena Por tu recién matrimonio Y bueno Esto no es una revista Del corazón Pero nosotros Nos alegramos Sobre todo Porque eso te traerá Muchos planes de futuro ¿No África? Sí Yo creo que hasta Casi se me olvida El español a veces Porque estoy todo el día Hablando en inglés Me caso con un alemán Y todavía Él no ha aprendido español Yo tampoco he aprendido alemán Así que me paso el día Hablando en inglés Luego me cuesta Aquí en España Me encuentro hablando Con la gente Y me sale el inglés En lugar de nuestra lengua Pero bueno Tiene sus ventajas también Porque se practica Pero muy feliz Muy feliz He encontrado el amor En él En Georg Holsinger Y bueno Inesperadamente El 6 de enero Nos conocimos en una cena Y fíjate Nos casamos ahora El 6 de agosto Ha sido un flechazo total Viva el amor Viva la vida Y vivan estas cosas bonitas Estas sorpresas Que de vez en cuando Nos trae la vida Pues sí El 6 de agosto de 2012 Para ellos Era irrepetible Gracias Doctora Tellez Elegante Guapísima Espectacular La oigo en la radio La veo en las fiestas Eso es lo que tenemos La gente que vivimos en Marbella Trabajamos Y también tenemos Estos ratos tan buenos ¿Verdad? Claro Con esta gente tan maravillosa Y en este marco Tan privilegiado Todo el mundo guapo Tú maravillosa Gracias Claro que sí A pasar un buen rato Y a divertirnos Y a hacer una hora ¿Recente al Club Rotary Doctora Tellez? No, no Soy invitada Invitada Pero encantada Sobre todo De colaborar Como siempre Con las obras Tan buenas que hacen Y nada Y encantada De verte tan guapa Gracias Bueno no me diga piropos Y más viniendo De la doctora Tellez Estas obras buenas Se suceden en el verano Espectacularmente Casi todos los días Así que muchísimas gracias Por ser uno de los rostros Conocidos Doctora Tellez De esa ayuda Que el que reparte El que la recibe Eso espero Gracias Gracias a ti Sácalos a los dos Que están muy guapos Elegantes Ella y Yolanda Porque es mi amiga Mi conocida Mi preciosa Y no se retira usted Que está muy elegante Buenas noches Don Enrique Hidalgo Buenas noches Esto es lo bueno Que tiene Esto es lo bueno Que tiene precisamente Esta reunión Es que algunos Con las prisas Con todo Aunque vivamos aquí O no Nos vemos Como nos sucede a nosotras Que tal estás querida Muy bien Gracias Eva Y tú cariño Como te encuentras Te veo guapísima Gracias Vaya piropazos Por el trabajo Hablarte Ahí vamos Sí Bueno tú sabes Que estos tiempos Son duros para todo Pero bueno Vamos bien Lloraré con un ojo Como se dice Y para los arquitectos ¿Cómo están los tiempos? Disculpe Bueno pues están Bastante complicados Hay que volar fuera Y moverse Pero por favor No me hagas entrevistas Que no quiero No porque mire Nos han contado Nos han contado Rotary Sabemos que aquí Se reúnen profesionales Empresarios Entonces Nos es importante Para los telespectadores Ver que se mira al futuro Que una solución Puede ser Fuera Otros aquí Capeamos el temporal Y estas precios Bueno hay que tener Optimismo Y seguro Que con optimismo Y valentía Se sale adelante Y la suerte Hay que buscarla Así es amor Yo lo único que digo Que mucha fuerza Para todos Y que hay que mirar Hacia adelante Y levantarnos siempre Con una sonrisa Y con el Bueno pues Ha pasado un día De crisis más Y nos queda Un día menos Pues sí Pues para que no lo diga yo sola Muchísimas gracias Y que paséis una noche deliciosa Sabes es que Yo si te veo Perdona que se me pegue todo lo bueno Y si te veo El futuro está aquí Muchas gracias Porque sí Porque son muchos años de profesión Porque quien no te conoce Porque quien no te consulta Porque hay momentos Porque hay momentos que uno está que Oh madre mía Tienes muy elegante Y que le dices a nuestros telespectadores Que están ahí sentados Pues nada Que un año más Para mí es un placer estar en Marbella Y bueno pues intentando Dar ánimo a la gente En unos momentos Que hay muchas dificultades Muchos problemas Pero yo tengo la seguridad Que Marbella va a ser de los sitios Que va a superar Mucho antes que muchas ciudades Y mucho antes que muchos sitios La crisis Y las situaciones Que estamos todos Atravesando Lamentablemente Y que bueno Y que hay que estar positivos Hay que estar eufóricos Esta es una tierra Yo diría pues De alguna manera Bendecida por Dios Hay un clima Maravilloso Soy hospitalarios La gente es fantástica Y lo que hay que entre todos Crear y coordinar Buen rollo Buena energía Estar positivos Esto se va a pasar Y lo vamos a superar Con mucha alegría Muy pronto Muchísimas gracias Y yo confío Porque hay algunos Que a lo mejor no Pero la suerte no existe Sino el cuidado de los detalles Y eso lo sabe muy bien Rapel Y uno de los detalles De la vida Por siglos de los siglos Será la magia Amén Estar positivos cariño Gracias Un placer Bueno No se puede decir nunca Que no se puede hablar Con doña María Ángeles Muñoz Uriol Como es para Televisión de Málaga Y para mucha gente María Ángeles Que no te conozca otra así Pero es una mujer primero Mujer primero Alcaldesa, madre Todo al mismo tiempo Pero siempre Te dedica unos minutos Y le dedica los minutos A su gente Para mejorar Así es Te lo tengo que decir ¿Será porque eres capricornio? Seguramente porque somos capricornio Y porque además Es verdad que llevamos Llevamos mucho tiempo Yo a Eva la conozco Desde hace Desde hace Ni uno ni dos Sino muchos años Trabajando Trabajando efectivamente Y además No solamente trabajando Sino siempre al lado De las causas justas ¿Verdad? Y por lo tanto Y en este caso Particularmente Yo quiero pues Reconocer el trabajo Que desde los medios De comunicación Y desde personas Como tú Pues hacen posible Que las escenas Los eventos Sean Muy mucho más divertidos No, bueno No me saques los colores Porque yo entonces Debería de agradecerte La cantidad de hoyos Que los últimos años Habéis quitado vosotros Por ejemplo Entre otras Tapaderas Difícil la situación Una noche preciosa Aquí En la finca de la Concepción Y eso es lo que nos Bueno Hoy estamos Con una causa solidaria Los rotarios Y sobre todo Los rotarios En Marbella Tienen una gran afinidad Y están siempre al lado En aquellos momentos Donde más se necesita O sea Es un grupo Que aporta mucho socialmente No solamente Por ejemplo Al Banco de Alimentos Sino muchos de los proyectos Que desde Asuntos Sociales El Ayuntamiento impulsa Están financiados Patrocinados Y con un gran respaldo De los rotarios Y en este caso Bueno pues la financiación Viene también Por las típicas Cenas de verano Sus galas Que les sirve Para que Lo que cada uno paga Con su entrada Puedan financiarse Durante todo el año Y en este momento además Al frente de los rotarios De Marbella Una gran mujer Como es Bárbara de Cárcel Compañera Muy buena amiga Y por lo tanto Teníamos que estar aquí Apoyándola Y solidarizándonos Con las buenas causas Que desde Los rotarios de Marbella Llevan haciendo Desde hace muchos años Bueno si hablamos De mujeres profesionales En los Juegos Olímpicos Hay mujeres que compiten Por primera vez Señora María Ángel En la política Toma la actividad De las mujeres Aquí sé que es la segunda vez En el Rotary Club Que hay una presidenta mujer Y bueno pues quizás A lo mejor Estas cositas dulces No las deberían dejar A nosotras Yo creo que es verdad Que hay que ir dando paso Como bien decías Que lo comentábamos Hace un momento La presencia de mujeres También en países Donde ha estado vetado Hasta ahora La presencia de mujeres En el ámbito deportivo Es un gran paso Y yo creo que sí Que se va La valía El reconocimiento Y sobre todo El trabajo Al final se reconoce Y precisamente por eso Pues al frente De organizaciones Tan sólidas como esta Estas mujeres Y es cierto Que estoy convencida Que va a tener Un año por delante De grandes éxitos Y sobre todo De grandes proyectos Que es de lo que se trata En estos duros momentos Bueno pues Marbella Comienza desde tener Una alcaldesa Como la doña Marisa Gracias Gracias Se para cuando me diga que no Y es que tan solo Con mirarte caminar Es como un chute De algo que no se me va Y créeme que lo intento Pero tú cuando te pones Con tu pelo suelto La testosterona Sube por todo mi cuerpo Imposible de parar Con una fuerte racha De viento Y me pone Esto que llevo dentro Y es que me pone tierno Y no lo puedo controlar Don Santiago Jiménez Que bien rodeado está Todo un arte cortar jamón Todo un lujo comerlo Desde sus manos Casi no veo Pero bueno ya En esta ocasión son los focos Lo corto un poco más gordo De lo normal y ya está Nosotros trabajando Con mucho gusto Porque los profesionales Precisamente se acercan Al Rotary a trabajar Aunque se reúnan Aunque parezcan Que estén de fiesta Pero no es cierto Nosotros no dormimos Bueno Hay que trabajar Tenemos que trabajar Y unos trabajan Y otros se divierten Que es lo suyo además Y luego viceversa Que eso también sucede Como nosotros Somos empresas de servicio También vosotros Porque estáis Con la información Y también servimos Pues muy bien Y en esta ocasión Tenemos que servir Porque es para un bien Para los necesitados Y ellos sí lo necesitan Y tenemos que trabajar Juntos para poder Por lo menos que Ese mal que tienen Sea más llevadero Que el mal El de no tener dinero El de no tener para cubrir El de no tener para comer Eso sí Es delicado Pues por esa gente Que lucha ¿Vale? Sí, así es Y de aquí Vamos a mandar un saludo A cocineros A camareros A gente que tiene Sus restaurantes Que en estos días Trabajan más horas De las normales Es nuestra temporada alta Y gracias a Dios Gracias señor Santiago Le dejo con su tarea Pues ahora le quito el micrófono A mi compañera Eva Y nosotros seguimos Hablando con invitados Que están en esta noche Apoyando esta 28 gala Del Rotary Club En este caso Nuestro amigo Que ya ustedes conocen Porque ya lo estamos sacando Varias veces en nuestro programa El señor Manich Con su señora Buenas noches Buenas noches De joyería Genco O Genco Que además me ha dicho Que también ha donado Una pieza El otro día en una gala También se hizo Una joya Me imagino Para la rifa de esta noche Sí, sí También hoy tenemos Una pulsera de oro Con diamantes negro y blanco Para apoyar A Club Rotario Bueno, bueno Yo creo que la gente Tiene que comprar la rifa Esta noche seguro Porque al que le toque La pulsera con diamantes Se va a ir contento a casa El otro día La persona que le tocó En el hotel Los Monteros Se fue muy contenta Sí, sí Bueno, esta noche Estamos aquí en Figa Cortesín Dice que es la primera vez Que has venido, ¿no? ¿Qué te parece este lugar? Muy bonito Muy verde Muy abierto Bastante bonito La verdad es que es un sitio Muy relajante, ¿verdad? Sí Sí, muy relajante Bueno, y como bien Ha comentado Se va a apoyar En este caso El Club Rotary Que como muchos espectadores saben Ayudan a nivel internacional Pues a distintas enfermedades En este caso Esta noche Pues lo van a hacer Para la polio Polio, sí Es muy importante Siempre Cuidar de De las Enfermedades Y Por eso estamos aquí Para apoyar Bueno Además esta noche Va a haber baile ¿Va a bailar? Sí Hay que bailar Porque esta noche Hay actuaciones y baile Y de todo Bueno, pues nada Que disfruten de la velada Muchas gracias Muchísimas gracias Hagamos un brindis Que es sábado por la noche Y espero que venir de Madrid Y instalarse aquí en Marbella De naturalidad Y que no se noten Las cositas que hacemos Nos gustan poco Esos cambios Exagerados Me gustan poco Los caballeros Y también Le gustan las señoras Si bien hubo temporadas De modas exageradas Es como ser extravagante Yo por ejemplo Me gustan los colores Me gusta ser extravagante Y estoy a favor De que cada uno Naturalmente Se haga lo que quiera Y no tenga esos tópicos Que quizás los pone ¿Quién? ¿Quién pone esos tópicos? ¿Los envidiosos? No, yo creo que El concepto está en lo natural Y yo defiendo profundamente Que lo que se haga Efectivamente es muy respetable Pero que mantenga cánones De naturalidad Cánones de armonía Cánones de proporciones Y luego por supuesto Que sean cosas Que el cuerpo entienda Como naturales y propias Está contento De haber venido aquí a Marbella Con parte clínica En los dos sitios Madrid y Marbella Sí, Sevilla Estoy profundamente feliz Y además Me auguro Bastante felicidad aquí Tengo una sensación Un feeling muy positivo Pues dígame ¿Dónde podemos encontrarle? Para aquellas personas Que la belleza Es para conservarla Ramón Gómez de la Serna 22 El edificio King Edward Bueno pues allí Lo encuentran ustedes Gracias Allí tiene a Manuel Sánchez Un placer Muchas gracias Con sus invitados de fondo Y digo los suyos Porque este año Eres la presidenta Bárbara de Cárcel Enhorabuena Estás preciosa Por favor Muchas gracias Y has reunido Gracias a ti Has reunido aquí A mucha gente En la finca De la Concepción Todo el mundo Está encantado Un lugar donde Los Rotary Muchas veces Se han reunido 27 años Siempre se hace aquí La cena de verano Porque Paco Montero Es miembro del Rotary Que es el director De la finca Y Pedro Pablo Tiene la exclusiva De la finca Y también el Rotary Entonces esta gala De verano La hacemos siempre aquí Hemos llegado A 315 personas Que no está mal Palo que está cayendo Y bueno De momento Estoy contenta Todo el mundo Está asistiendo Nuestro amigo Santiago Cortando jamón La tuna Ha estado amenizando El fotocall Y ahora espera una noche Eva llena de sorpresas He de decir Que todo el mundo Viene elegantísimo Y no menos Porque es el Rotary Club Quien convoca esta noche Gracias Bárbara Enhorabuena Por tu reinado Durante este año Y como comentamos antes Con la alcaldesa de Marbella Doña María Ángeles Muñoz Y las mujeres Al poder Claro que sí Y eso es lo que yo pido Este año Que se hagan muchas mujeres Rotarias Antes antiguamente no había Ahora ya sí Somos unas cuantas Pero yo quiero conseguir En este año Uno de mis objetivos Es que entren nuevos miembros Y si es posible mujeres Es uno de los retos ¿Por qué? Porque piensas Que la mujer Tiene algo especial Para No Porque en su mayoría Son hombres Y quiero tener también Que estemos igualados Que entren mujeres Y si hay gente joven Que entre gente joven Es uno de los retos Otro Hacer conocer el Rotary Que hay mucha gente Que no sabe Lo que hacemos La gran labor Que hace el Rotary Todo lo que damos De nosotros Una labor de servicio De ayuda a los demás Y otra Fomentar el compañerismo Y por supuesto Las recaudaciones Que se caen En nuestro municipio Que también hace mucha falta Pues muchísimas gracias Y nosotros Porque ser mujeres Esta es la parte Que nos toca Cuidar de otros Gracias Gracias a ti Y a vosotros Seba Un beso Muchas gracias Buenas noches Y como siempre La hostelería Afortunadamente Y en estos tiempos Más que nunca Es la que tira Del carro Y da alegría A todos los turistas Y a todas las personas Que nos visitan A diario A esta nuestra querida Costa del Sol Y sobre todo A Marbella Bien sabe Dios Porque hay varias comidas A lo largo del día Y algunas se acompañan Con excelentes licores Que hacen el deleite De gente que dice Que estoy de vacaciones Y yo me lo merezco Creo que La gastronomía Y bien acompañada Y bien mojada De grandes vinos Y afortunadamente También de los grandes vinos Que tenemos aquí En nuestra serranía de Ronda Pues en un momento dado Relaja a todo el mundo Se hace olvidar De todas las penas Y creo que Son momentos gloriosos Para que la gente Se relaje Disfrute de nuestro clima Disfrute de nuestra zona Y se sientan a gusto Y como siempre Muy bien aquí Bueno Lo dice además Don Antonio Soto Que es miembro del Rotary Y que a lo largo del año Hacen todas estas cosas Que nos han ido contando A lo largo de las entrevistas Todos los invitados Así que enhorabuena Muchísimas gracias Y por muchos años Don Antonio Como lleva ya muchos ¿Cuántas exclusivas Soto? Exclusivas Soto Llevamos 21 Pero yo he venido al personal Llevo ya 39 En la costa Y trabajando Dentro del mundo De la hostelería Distribución Y siempre dentro De lo que es alimentación Y bebidas Y de aquí no nos echan Adiós Aquí estoy sola Y sin marido Gracias por haber venido A abrigarme el corazón Qué espectáculo de canción Dios mío Me canta ella a mí Es impresionante esto Yo no me lo puedo creer Como me gusta Porque precisamente Siempre eres tú ¿Quién le cantan los demás? La primera vez en mi vida Que me cantan a mí Por favor Te tengo que dar un beso Grandísimo luego Gracias Esta noche es especial 28 de julio En la finca En la finca La concepción Un lugar precioso Un marco incomparable Y de este 2012 Que no vamos a tener más Si bien nosotros Lo llevamos bien disfrutado Pues sí La verdad es que sí Si yo te contara Lo que es para mí Esta fecha Impresionante Lo que pasa Que el año pasado Se hizo en junio No en julio Pero hace justo un año En la fiesta de Rotary Yo empecé a cantar ¿Sí? Sí Justo un año Hoy hace un año Y eso quiere decir Que la suerte no existe Se ha cuidado en los detalles Eso te ayudó Te trajo buena suerte Porque a lo mejor Hay gente que el año que viene Quiere venir a cantar aquí ¿Por qué no? Pues que estoy muy contento De repetir Y la verdad es que sí Me he quedado a vivir en Marbella Y estoy súper contento De poder disfrutar este clima De la gente De vosotros De vuestros amigos Y bueno No os puedo contar más Me estáis tratando Como a un rey ¿Para qué voy a decir más? Tú eres un hombre Que ha cumplido sueños A lo largo de una vida profesional Y quiero que le digas A los telespectadores Para que sigan tras sus sueños Que creo que es lo más importante Bueno Lo único que decirle Que los sueños nunca se acaban Que siempre hay un sueño nuevo Y cuando nos encontramos En una situación complicada En la vida Tanto de matrimonio De trabajo De salud Al final siempre hay un sueño nuevo Y se cumple Al final se cumple seguro Yo lo digo de verdad Yo lo he cumplido Ven porque ha venido A abrigarme el corazón Frank Camelot Éxitos porque Veremos imágenes de él Después en su actuación Pero todo es una sorpresa Esta noche Gracias A ti amor Chao So what I'm going to say is Hay una chica Que es igual Pero distinta a las demás La veo todas las tardes Por la playa pasear Y no sé De dónde viene Y no sé A dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que se llama Noelia 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 Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la playa Y en el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, Noelia, Noelia No se que hará ni se vendrá Mas yo la espero Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video